Guau, pero sale en la tele. Y dijimos que yo, tú sí. Pero para mí sí, es mi papá. Porque llegaba a la casa y era como, pues, ¿qué vamos a cenar? Y oye, tan hiciste la tarea. O sea, como que cumplía con tu... Me había roto una parte del hombro y traía cabestrillo. Mi única interacción con don Emilio Azcarrera fue que me dijo como, ay, mi mamá está igual que tú con cabestrillo. Y yo, ay, don Emilio. Yo no me veía haciendo esto. O sea, esto era como si un hobby. Pero cuando yo tenía 19, lo del radio se acabó. Y pues, bye. O sea, yo seguí como en prepa y así. Y la vida normal y todo. Pero no estaba dentro de mis planes hacer nada de esto. Y era la primera vez en mi vida que leía un prompter. Nunca en mi vida había visto. Nunca en mi vida me habían puesto a mí en una cámara en foro. Así como de haber tú presentado. Y este... Y salió Carlos. Maguicha me lo presenta. Y dice Carlos como, pues, ya que vaya a recursos humanos que le den una oferta. La primera entrevista que me tocó, Lucía Méndez. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Besos, Lucía. Te amo. Besos, gracias a ti, entendí que necesitaba luz. Y mi mamá me dijo, pues, así es esto. O te gusta o no te gusta. O puedes o no puedes. Y sí, son sacrificios. Y dije, ah, no. Oye, ¿y nunca le has pedido a tu papá el paro? Ay, de momento era Televisa o... La verdad, no. Que tú estuviste el día del fallecimiento de los hijos de Matilde Obregón, que le mandamos un beso muy grande a nuestra compañera. Y, pues, faltaba Paco. Y era el que no nos contestaba. Y desde el principio no nos contestó. Y, pues, la verdad fue... O sea, fue un momento como de shock de todos, de en qué momento, qué pasó. Y, pues, un proceso que todavía sigue porque, obviamente, la casa no tenía ni permiso para ser usada. Hola, amigos del Michi TV, el podcast. Gracias por estar aquí con nosotros en un capítulo más de este subpodcast en donde hablamos de Tocho Morocho. Ya lo saben que a mí me encanta estar aquí siempre con ustedes y traerles invitados de lujo. Amigos con los que podamos platicar, que nos dejen algo. Y el día de hoy tenemos a una invitada que no saben cómo la quiero. Tenemos ya años de conocernos en este mundo del periodismo y de los chismes y del espectáculo. Reportábamos juntos, ella en su medio, yo en el mío, en su momento. Y llegamos a ser una buena amistad. La verdad, nos vemos con mucho cariño. No nos vemos tanto como yo quisiera, pero cuando nos vemos es con mucho cariño. Cuando le hice la invitación, dijo, Mich, claro que voy contigo. Y me encanta porque es una chava que proyecta algo tan bonito en la televisión. Aparte, es guapísima. Tiene un maestrazo en casa, tiene una escuela maravillosa en casa. Hablo de un personaje que ahorita vamos a ver quién es, que lo queremos todos. Nos ha acompañado domingo, domingo, en las sesiones deportivas. Ella se ha hecho carrera por sí misma. Es una gran conductora y en lo personal es un gran ser humano. Yo la quiero mucho y es mi amiga Tania Pura. Ay, muchas gracias. ¿Quieres un kleenex para llorar, bebé? Sí, yo me hubiera presentado tan bonito. Y yo así de, ay, pero sí me quiere. Ni René Franco te ha presentado así. Uy, no, ni me toques ese bales. Ni ese bales me toques. ¿Cómo estás, Sane Burak? De verdad, sí estoy muy feliz de estar contigo. Y sobre todo eso porque, híjole, si algo se nos da, es el chisme a todos lo que da. O sea, fueran conferencias, entrevistas, no sé qué, estamos tú y yo, pero sí, 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 sí. Porque si nos gusta. Hermana, salud. Mira, yo estoy con agüita porque como me dice la lipo, pues no me deja todavía el doctor. Y yo, ¿por qué? Tú, pues para que sueltes. Para que sueltes a gusto, hermana. Yo amo, pero tú vas a tomar vino. Ah, si le dije tu vino, ya. Bueno. Ay, espero que te guste el vino. Ay, como te digo que de la operación, sí, está bueno. Dime la verdad, si no te lo cambio. Sí, no, sí está bueno. Aquí queremos apertura. Sí, está muy bueno, traído desde Italia. Muchachita liana viene a casa. Muchachita liana. ¿Cómo estás, Ana Burak? ¿Todo bien? ¿Qué dice la chamba? ¿Qué dice la vida? Bien. Pues bien, ahí seguimos trabajando porque aparte de que nos conocemos desde antes, pues llegó un momento en el que estábamos juntos en multimedios y pues yo ahí sigo. Ahí sigo. Ahí sigo. Estamos en el telediario Espertino, que es de 12 a 3 de la tarde y en la bola del 6. Ay, bien chambiadora, hermana. Bien chambiadora, ya ves que eso se nos dio. Ay, sí. Sí, así nos enseñaron a hacer. Así nos enseñaron. Así nos enseñaron a hacer. ¿Va a sugar daddy, hermana? No hay sugar. ¿O sí tiene sugar daddy? Ay, ojalá, pero no. No. No, se me hace más difícil. ¿Por qué? Estás bien guapa. Ah, no. Y creo que tiene el físico la comadre de lo que buscan los sugar darys, como, es que estás bien curvilínea, estás bien, estás bien, estás bien sabrosa, Tania. La verdad, eso sí se lo agradezco a la familia de mi mamá. Porque sí. ¿Son como árabes o qué? No, o sea, del lado de mi papá son de Polonia, que yo nada que ver, pero mi abuelo así rubio, ojos azules, y mi abuela, pues, de Chihuahua. Entonces, ahí es una mezcla padrísima de la que salió mi papá y mi tía, y pues así ya salimos muy mezclados. Y del lado de mi mamá, pues, mi bisabuelo irlandés, y ya, pues, de ahí medio españolillos y demás, pero. Ay, hostia, tío. Hostia. Y entonces yo soy, pero. ¿Es de Polonia? Sí. Ay, pues, que Juan no suele estaría casi imparaventurera, se agarró la rusa. Ay, oye, pues, mira, y aparte yo siento que la podría mover mejor. Ay, pues, sí, verdad, oye, qué onda con aquella. ¿Te gusta bailar, entonces? Sí, desde chiquita bailaba. O sea, mi mamá. ¿Eres bebet? Soy bebet. Y porque mi Urca lo acaba de decir, así como de, para ser bebet, tienes que tener humildad. Y yo soy súper humilde, entonces yo ya me considero bebet. Yo ya soy bebet. Oye, Tania, y bueno, pues, obviamente, creo que todo el mundo lo sabe. Eres hija del señor Enrique Burak, un gran profesional del mundo deportivo. Años en Televisa. Cuéntame, ¿qué es, pues, desde chiquita empezar a estar cerca de los foros? De saber qué es tener un papá famoso, de tener contacto con la cámara, de decir, porque a mi papá le piden autógrafos, porque antes no había tanto el tema de la foto por los celulares, pero que se acercaban. ¿Cómo fue tu niñez con esto? Creo que fue muy normal. O sea, como que, obviamente, si era así de, ah, pues, mi papá trabaja en esto, pero así como en la escuela yo llegaba y alguien me decía, ay, mi papá es doctor, y así. O sea, yo lo veía como un trabajo normal. Entonces, la verdad, nunca me apantalló ni me sorprendió que hubieran cámaras o que si se le acercaba la gente a mi papá. Como que siempre entendí mucho lo que era su trabajo. Y sí, o sea, era de repente de acompañarlo desde chiquita, que yo me acuerdo que luego tenía un programa de radio y así, pero bajos recuerdos yo tenía, yo creo que cinco años, y que de repente era como, a ver, habla. Y entonces yo hablaba o decía cualquier cosa. Pero fue algo como tan natural y tan familiarizado que, pues, siempre, siempre lo vi así, o sea, de la manera como que más normal, así como si mi papá fuera un arquitecto, un lo que fuera, lo que quisiera ser. Entonces, es muy padre porque sí, o sea, para mucha gente es así como de, wow, pero sale la tele. Y creo que yo, tú sí. Sí, pero para mí sí, es mi papá, porque llegaba a la casa y era como, pues, ¿qué vamos a cenar? Y oye, tan hiciste la tarea, o sea, como que cumplía con su. Sí, y siempre fue muy mi papá, o sea, era papel de papá. Aparte, creo que era más sencillo el ser conductor o comentarista de deportes que a lo mejor un actor, una actriz o un. Sí. O imagínate ser hijo de Ninel Conde, no sé si está cañón. Sí, no sé, o ver a mi papá en la tele besuqueándose con una. No, está cañón. Ay, no sé, ahí sí, no sé. Oye, y tu papá, este, y siempre, por ejemplo, llegaba a casa, no se deschavetó por la fama de que a lo mejor anduvo ahí de mujeriego o algo. Y nunca, 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 o sea, creo que siempre ha estado tan, o sea, mi papá es como que muy noble y es muy metido en su chamba y él igual es así como de, pues, esto es lo que me gusta, me encanta el americano, me encanta el beise y pues ya de ahí, ¿qué quiero? Irme a dormir. Entonces, o sea, ella ahí era, pues, vienes para la casa y siempre, o sea, siempre ha sido muy así. Hasta el, nosotros hasta de broma le decimos como, pero es que ¿quiénes son tus amigos? ¿Tienes amigos? Porque es como, no, pues ya fui a chamear, ya me quiero regresar. Y fines de semana que tuviera libres y es como, pues, bueno, nosotros a algún lado, ¿sí? Entonces yo siempre decía como de ir aquí, súper tranquilo, súper, súper tranquilo. Oye, qué bueno. Y los amigos que tiene, digo, obviamente tiene amigos de afuera, pero son con los que convive casi diario. Entonces, pues, también lleva toda la vida. Entonces, esa es como la gran bolita de amigos que ha hecho. Oye, era amigo del perro Bermúdez y de este señor Alarcón y de todos ellos. Sí, se llevan bien. Y tu papá ahí sigue, ¿verdad? Ahí sigue, ya llevan, no sé, 40, 42, creo. Y conoces a don Emilio Azcárraga y a todos ellos. O sea, si alguna vez en algún evento de Televisa que los llevó ahí, don Emilio. Me acuerdo muy, muy bien. O sea, a lo mejor me he visto una que otra vez como de lejitos, pero la única vez que yo he saludado a Emilio fue en un teletón que mi papá estaba, pues, algo le tocó hacer y a mí, yo soy, y yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy de, ay, pero yo quiero ir. Yo desde chiquita soy, ay, sí, yo a Galil. Y fui, y justo me había roto una parte del hombro y traía cabestrillo. Mi única interacción con don Emilio Azcárraga fue que me dijo como, ay, mi mamá está igual que tú con cabestrillo. Y yo, ay, don Emilio. Fue todo. Fue todo. Todo, pero así fue como, o sea, nada más, o sea, le he saludado una vez y así como de, ay, sí, estás malita. Mi mamá también. Y ya, pero bien, pero ha sido la única vez. No soy de esas que me invita al palco como al burro. No, 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 no. Todavía no, pero seguramente tiene muy bien ubicada a tu papá, que tu papá ha sido leal a la de esa empresa. Claro, como no tienes una idea. Tu mami. Mi mami, bien, gracias. Cuéntame de ella. Ella, de hecho, también trabajaba en Televisa. O sea, así se cono, ahí se conocieron. Mi mamá empezó trabajando en ventas y después terminó trabajando en vicepresidencia con señor Botón Vélez. Y, o sea, mi mamá, aparte, es lo que me sorprende de esa época muy ochentera, que muy chavitos todos ya tenían puestos ejecutivos y eran muy así. Y yo ahorita sí me decía, mamá, ¿cómo se hace esto? O sea, porque está cañón. O sea, ahorita yo no entiendo cómo se hace todo eso. Y, pues, mi mamá trabajó muchos años en Televisa y ahí es en donde se conocen. Ahí es en donde empieza. Y mi mamá es psicóloga. Y ahorita hace cosas de psicología. Y así, ya, o sea. Hay que matienda que estoy bien loco, hermana. Necesito terapia. Ay, cuando quieras, cuando quieras. Bueno. Porque aparte es buena. Ok. Es buena y hace muchas cosas de arte y así porque pinta. Y, de hecho, o sea, esta parte como de la pintura y el arte lo involucra en la terapia. Hace cosas muy padres. Oye, qué chingón. ¿Hermanos? Tengo un hermano que es más chico. Tiene 27 años. Natán. Me encanta ese nombre. Natán. Se me hace. Si yo tuve un hijo, yo le pondría Natán. Me encanta. O Eugenio. O sea, me hacen nombres muy padres. Ay, sí, también. Son nombres fuertes. Sí, exacto. Pero te interrumpí luego. Que mi hermano es como que todo lo contrario a mí en este aspecto así como de. O sea, yo veo cámara y yo. Y mi hermano es así como de. No le gusta. Hola. No le gusta. O sea, y yo, pero es que a ver, porque aparte jugó muchos años fútbol y ya iba encaminado. ¿Y qué pasó? La rodilla. ¡Ching! Ay, sí. O sea, tres cirugías. Cuatro ya cirugías de rodilla. Maribel. Maribel. Andale, Maribel. La maldita coja. Y tú eres rubí. Andale, y yo así. Ahí viene Maribel. Y luego. Y yo en la más descarada. Y este. Y yo le decía como de. Pero es que a lo mejor puedes convertirte en un gran analista de fútbol. Y puedes entrar a la tele. Y ya sé esto. Y mi hermano. No, es que no quiero eso. Y yo. Ay, pero está bien padre. No te gusta. No, no me gusta la tele. Y así. Y yo. Bueno. Y él. Pues tuvo que dejar todo lo del fútbol. Y estudió diseño industrial. Y ahorita tiene una joyería. Que está increíble. Burak.mx Ay, yo. Y pues estaría bien trabajadora de los dos hermanos. Tú y tu hermano. La verdad, sí. Y es súper creativo. Y pues la joyería la hace a través del sonido. Entonces tú puedes mandar un audio. Una canción. Lo que sea. Y te personaliza esto. Ay, qué ching. Y hace años de compromiso. Argollos. Está yendo muy bien. Viene una gran colaboración. Porque se fue a España a diseñar con una marca muy importante. ¡Oh, ching! Y esto viene en octubre. Entonces le está yendo muy, muy bien. Está muy padre. Felicidades. Saludos a la Natán. A tu mami. ¿Cómo se llama? Tatiana. A la tía Tatiana. Y al tío Enrique Bura. Que bien me cae tu papá. O sea. Es un señor que en la tele es tan agradable. Y en persona también. Me lo he encontrado fuera de cuando estaba en multimeños. Sí. Ay, ¿qué pasó? Ay, tío. Ay, lo que me fue el tío. Ya sabes que en el norte todos somos dos tíos y sobrinos. Un saludo para toda tu hermosa familia. Y a ti siempre te gustó la tele desde chiquita. Siempre te llamó entonces el tema. Siempre me gustó. Pero yo, o sea, desde chiquita. Y mi mamá siempre lo va a decir. Me encantaba. Y mi abuela provocaba mucho eso. Yo me subí al comedor. Y era así de. Pero se sientan todos y me escuchan cantar y me ven bailar. Ay, en gloria trevia, hermana. Bebé. Bebé. Desde chiquita. Juan Osorio, ¿qué haces con Irina? Llévate, por favor. Estoy diciendo que aquí. Sí, hermana. Y luego. Y siempre me gustó la cantada, la bailada. Me metían a clases de baile también. O sea, hacía deporte. Jugaba a tenis y jugaba a fútbol y demás. Pero me gustaba mucho. Y para mí esto era como muy normal. Y a mí me decían como habla. Y el problema no era ese. El problema era callarme. Entonces, pues sí. O sea, la forma en la que todo se dio fue muy curioso. O sea, porque yo iba a la escuela muy normal y todo así tranquilo. Hasta que existió un programa que se llamaba Señal TN, que era de Televisa Niños, en la W, que era un programa de radio hecho por niños, para niños. ¿Aquí en el centro? No, en Tlalpan. Ah, ahí está. En Televisa Radio. Tiene razón. A radio, sí. Sí. Y entonces invitaron a mi papá un día y me dijo, oye, ¿quieres ir? Porque lo conducen los niños que son como de código fama y así. Esos niños eran María Chacón. Era... ¿Quién estaba en ese momento? Me acuerdo muy bien de María. Pues Diego Boneta, ¿no? Diego llegó a ir, pero no conducía. O sea, sí estaba en código fama, pero en el programa no. Pero el programa estaba... Pero el chiquito era ya mamón Diego Boneta. Él ya tenía otros proyectos. Que sí llegó a ir al programa. Entonces, eso yo estaba así de, ah, bueno, con permiso yo iba a compartir con él. Pero, pues, o sea, lo invitaron a él, o sea, a mi papá. Y yo fui de metiche y dijeron, a ver, ¿qué hablé? Tú me lo molé. Y pues sí, mi me lo molé. Entonces, sí, empecé a hablar. Y ya dijeron como, ¿y si vienes la próxima semana? Ah. Y yo, ah, pues órale, va. Y de ahí fue como, pues vente el siguiente sábado también. ¿Y pagaban o no pagaban? No pagaban. Oye, si me hubieran pagado un peso, yo hubiera juntado algo. Claro, hermana. ¿No? Con siete años. Y era Televisa, imagínate. Y era Televisa. Y era Televisa niños. Era una época padre. Sí, es que... Era de Rocio Campo. Ha cambiado mucho la cosa. Televisa en aquellos entonces era... Wow. Tremendo. Oye, y bueno, entonces seguiste ahí y eso ya te tocó la costillita de que sí me gusta esto. Y después, ¿qué pasó? Fuiste yendo a la escuela. Sí, yo iba a la escuela súper normal. Y creo que también es lo que me gusta de, como de mi chamba, que es como... O sea, de verdad hay días que digo como... Sí, ya soy un adulto que trabaja. Porque todo esto lo veo así como de... Esto es mi hobby. O sea, es algo que disfruto hacer. Pero pues ya es mi chamba. O sea, ya es lo real. Pero sí, en la escuela yo seguía. Yo estaba en secundaria. Entonces yo iba a la secundaria normal. Lunes a viernes. A veces los viernes. Teníamos que ir a Televisa San Ángel en la tarde. Como a juntas y así. Pero era padrísimo. Porque, ¿cuál junta? O sea, llegábamos y era como... Sí, 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 el programa y así. Y yo era fan de salirme al pasillo a ver a quién veía. O sea, yo estaba todo el tiempo así como de a ver a quién veía y a quién conocía y todo. Y los sábados en la mañana era el programa. Eran las nueve de la mañana o una cosa así. Entonces ya para las diez de la mañana otra vez mi vida normal. Y yo iba a venir y así. Oye, la tía Tatiana te acompañaba, me supongo. Ella, sí, siempre. Ella era la que me llevaba, me traía, me tomó. Oye, no había mamás ahí medio locas que querían que sus hijos fueran las grandes estrías. Ay, siempre. ¿Y te tocó? Siempre, sí. Sí, sí, siempre había de esas mamás. ¿Y no es la mamá de algún que ahora te has conocido? No. Lo que pasa también con ese programa es que cada fin de semana hay un invitado. Entonces había muchas veces que llevaban a niños invitados que la mayoría o ya los conocíamos por código fama, cosas así. O que estaban haciendo una novela y entonces ahí te dabas cuenta también quiénes eran los emocionados y los que disfrutaban hacer eso. Y había varias novelas que, pues, o eran infantiles o que eran elenco infantil y que sí te das cuenta que la mamá era como de, mijito, mijito, córrele, pontele, pontele, pontele. Así de ahí. Sí, y el niño así de mamá es sábado a las nueve de la mañana y no quiero, pero sí te das cuenta de muchas cosas y sí se ve bien cañón. Que de por sí yo creo que como tal todos los niños artistas son la frustración de los papás. Sí, verdad. Y que de ahí ya nace, pero sí, pero sí está bien fuerte. Oye, ¿y cómo eras en la escuela? Oye, un desmode. ¿Sí? ¿No te gustaba o sí? La odiaba. Es que aparte yo era así como, pero yo no quiero estar estudiando, yo no quiero hacer esto. O sea, a mí qué me importa matemáticas. O sea, entonces yo era así, veía a los de afuera que estaban así en la clase de educación física y entonces ya nada más como que así de lado me tiraba al piso y me salía gateando para salirme con los de educación física hasta que alguien me cachara y ya me regresara a mi salón. Ay, tan aburra. Sí, así, la verdad sí, así. Pero también tenía la habilidad que aunque no fuera muy bien los exámenes o así, ahí lloraba, ducha. Entonces, o sea, como de nada más con tantitito que pusiera tensión y así como de bien. Ah, o sea, sí se te pegaba. Ah, o sea, sí, listilla, listilla, listilla desde chiquilla. Entonces era muy mañosa porque era así como de es que no ponía atención o no hace la tarea y todo y era como el examen. Ahí está tu examen, así de nueve. A ver, entonces sí, la verdad es que así me la fui llevando de primaria hasta prepa. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hace qué estudios? Estudié la carrera. ¿De comunicación? No, estudié psicología. Ah, psicología. Sí, me titulé, tesis, todo, porque aparte yo les decía a mis papás, me acabó perfecto que acabando prepa yo les decía, yo no quiero estudiar la carrera. ¿Cómo que no? O sea, vas a estudiar. Y yo, no, yo quiero irme a estudiar teatro. Pero yo les decía, ay, me voy a estudiar, o sea, yo me voy a meter al teatro o si puedo me meto a alguna compañía de circo, porque en prepa empecé a hacer circo. Te digo que habíamos demasiadas cosas. ¿Cómo que? Hacía tela. En preciosa. ¿Te acuerdas de la novela preciosa? La cirquera que era Irán Castillo. Fue en preciosa. Y juntas. Y así mi trapecio. Otra Maribel que también tenía problemitas allá abajo. Exacto. Oye, ¿y luego? Entonces yo decía, yo juraba y pero juraba así como yo no voy a estudiar una carrera porque yo me voy a unir a cualquier circo donde sea. Yo quiero estar haciendo shows y lo que sea y el trapecio y el este y el otro. Y mis papás. No va a pasar. Pero ¿cómo se te ocurrió ir al circo? Bueno, entiendo esa parte. Pues yo era loca desde chiquita. Me encantaba bailar y en medio hiperactiva. Entonces era como de a ver qué era acróbata. Bebé, le estoy diciendo yo soy bebé. Y entonces a mí me gustaba muchísimo, muchísimo. Y todo eso. Y yo iba al teatro, iba, veía las obras y era como es que yo quiero estar ahí. Pero yo en el momento en el que me decían a ver actúa. Y yo, ay no, no me gusta actúa. Te daba miedo. Sí. Tengo que preguntarle a don Enrique eso. ¿Qué sintió cuando su hija le dijo que se quería dedicar al circo? Que no tiene nada de malo, pero cualquier papá dice pues doctor, arquitecta, conductora si quiere, psicóloga. Pero eso es del circo. Sí, del circo. Y luego también tuve mi etapa mucho antes que yo decía yo voy a ser corredora del NASCAR. Voy a ser corredora. Bueno, pero sí, o sea, todavía. Y bueno, llegué a correr kart y así, cosa que sí me gustaba mucho. Sí, mi papá me dijo no, ya no. Porque le daba miedo que me fuera a pasar algo. Pero sí me ofrecieron así como de vale, te damos un número y corres. Y yo va. Y no, pues ahí ya no se hizo. Entonces me dijeron mis papás de pues tienes que estudiar. Y yo, así. Pero aparte era así como, bueno, yo ya tuve suficiente todos estos años para seguir estudiando. No, no quiero. Y ahí va la loquera. Yo dije, bueno, va, quiero estudiar medicina. Ya cuando me dijeron, bueno, son cuánto, como 10 años. Porque yo decía como yo quiero este obstetricia y no sé qué tanto y partera casi, casi de más. Me dijo, bueno, son unos 10 años más 3, más no sé qué. Y dije, ¿qué? O olvídalo, ¿no? Y entonces ahí fue así como de, a ver, o sea, que te hacen los exámenes vocacionales y toda esta cosa. Y dije, bueno, lo que más se parece, pues es psicología. Me gusta, se me da. Mi mamá es psicóloga. Pues órale, psicología. Y así fue como dije, bueno, ya está. De todos los males el peor. Y comunicación dije, ni por aquí. ¿Por qué no? No quería. Porque yo no me veía haciendo esto. O sea, esto era como si un hobby. Pero cuando yo tenía 19, lo del radio se acabó. Y pues, bye. O sea, yo seguí como en prepa y así, la vida normal y todo. Pero no estaba dentro de mis planes hacer nada de esto. Entonces yo decía como, ay, pues a lo mejor me gustaría, pues sí, ser doctora o algo así. O estar haciendo cualquier otra cosa. Pero nunca me veía así de, ay, yo quiero salir en la tele. Nunca. ¿Y no hubiera también o no? No hubiera, no tanto. O sea, tuve, es que yo era de relaciones largas. Entonces, en prepa tuve un novio que duramos como tres años y medio. Y luego tenía yo 20, así como 20 años y duramos casi cuatro. Entonces ya fue como en la carrera. Y ya de ahí dije como, ay, no, adiós. Ya, libre. ¿Tú lo cortaste o qué? Sí. Hubieron unos temillas. Ok. Unos cuantos temillas ahí, pero siempre he sido yo. O sea, yo siempre los he cortado. Pero ya cuando la cosa dice como, si no lo corto yo, va a ser mi mamá o mi papá. Pues sí, claro, a mí me lo va a hacer, a mí me lo va a hacer. Así que los de la tele estamos locos, hermana. Ay, es que puede ser. Híjole, pues es que mira, yo creo que dicen que los de la tele, pero si nos vamos a una oficina también han de decir así, también han de estar locos y todos tienen su loquera. Todos tienen su loquera. Y en tus planes ya está casarte y tener hijos y esos así quieres. Sí, sí me gusta. Estoy en este punto que digo como, yo siento que soy 20 añera todavía y es como de, mija, ya, ya no estás en los 20, o sea, ya tienes 30, ya, ya, tus amigas ya se casaron. No como presión, pero que sí dices como, ay, yo sigo viviendo así como, ¿de qué vas a hacer el fin de semana? Pues estás contenta, qué bueno. Estoy muy contenta, estoy muy tranquila. Y ya después digo como, a ver, si mi plan sí es casarme y todo, pues queda a los 35 y digo, ah, sí, todas iguales, la prisa. Pero sí, sí me gustaría y soy bien niñera. Bien niñera, entonces también digo como, ay, sí, sí quiero hijos. Oye, y bueno, ¿cómo es tú, ahora que ya acabaste la carrera y todo, cómo es que te regresas a los medios? Ay, no, una cosa tremenda, porque todo se dio en cuestión de una semana, porque justo yo había terminado la carrera, fue mi examen profesional y a la semana entré a multimedios. O sea, literalmente mi examen profesional creo que fue el 20 de agosto y el 27 de agosto nosotros entramos al aire. O sea, nunca tuviste Televisa, yo hubiera pensado que a lo mejor. Mi único paso por Televisa fue en el radio, que era Televisa Niños con Rocio Campo, nada más. Pero justo después de eso, ya yo iba a terminar la carrera y ya estaba pues nada más haciendo la tesis y un día en una alfombra roja, mi papá se lleva mucho con Alex Gough, entonces pues vamos mucho al teatro y demás y en una de esas había una alfombra roja y me encontré con Maguicha, que a Maguicha ella llegó a ir al programa donde yo estuve, en Televisa Niños. El de los niños, es que Maguicha estuvo en Televisa, ¿verdad? Exacto, sí, muchísimo tiempo. Y entonces cuando yo estaba en el radio, una vez fue de invitada y ahí nos conocimos, pero yo era una mocosa de 12, 13 años y nos reencontramos y me dijo como de, ay, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues nada, ahorita no estoy haciendo mi tesis, ya acabé la carrera. Y llegó con mi mamá, ay, y así, ¿de qué estudiaste? Ay, psicología, ay, sí, voy contigo y así, ¿no? Y llegó con mi mamá, que también se conocían de hace mucho tiempo y le dijo, ay, ya me la voy a llevar, eh, que no es que mi mamá, ay, sí, todo esto le gusta, se le da, y Maguicha se quedó como, no, yo decía como para que me diera terapia a mi mamá, ah, sí, también es su estudio, y Maguicha ahí se le quedó, y ella dijo, pero sí le gusta esto, pues sí, pues sí, estuvo en radio, y luego se va a ver qué hace su papá, y así, pues sí le gusta, dijo, pues es que ahorita Multimedios va a abrir más señales y van a abrir en Ciudad de México, y yo necesito gente, y me dijo, ¿qué vas a hacer en los próximos días? Y así yo, pues nada, o sea, nada, estoy esperando mi examen profesional, y de ahí pues voy a esperar a empezar la maestría, dijo, ay, pues vente conmigo si quieres, y así de, manda esto y manda lo tuyo, pero ya sabes eso que dices, como, ay, pues no tengo nada que hacer, como voy a hacer, da igual, fui a una prueba, que todavía estaba en Obra Negra, todo el edificio en Obra Negra, el estudio también, y ahí me hicieron una prueba, y yo no sabía que en cabina estaba Carlos Zúñiga, que era en ese momento director de noticias, y entonces, pues ya, Maguicha me puso a hablar, me puso como unas notitas y todo, y yo, y era la primera vez en mi vida que leí un prompter, nunca en mi vida había visto, nunca en mi vida me habían puesto a mí en una cámara en foro, así como de haber tú presentado, y este, y salió Carlos, Maguicha me lo presenta, y este dice Carlos, como, pues ya que vaya, recuese sus manos, que le den una oferta, y yo, y me acompañó mi mamá, y mi mamá iba así como, ¿de qué? Ajá, así de rápido, rapidísimo, fue ese mismo día, y yo, ¿qué? y ya después de eso, hice mi examen profesional, y siete días después, fue el arranque de multimedios aquí en Ciudad de México, y yo ya estaba como reportera de espectáculos, y en el espacio de espectáculos, en el teledeo de la noche, con Carlos y con Paula Bartlett, y no era pesado, porque, pues la reportera es, tú sabes que es una, es una, es un oficio complicado, porque son muchas horas, y luego llegar a maquillaje para hacer tu, tu, tu sección, o sea, si fuera complicado. Me costó trabajo adaptarme, sobre todo porque yo no sabía a qué me iba a enfrentar, nadie me dijo en este mundo, así como de, bueno, la cosa está así, me acuerdo muy bien el primer día, que me hice Maguicha, así, de la orden de trabajo, así, ahí tienes esta entrevista, este, este, y yo, ¿cómo? Ajá, si vas a ir aquí, y la primera entrevista que me tocó, Lucía Méndez. Ay, ay, mi amor, ay, mi beso, Lucía, te amo. Gracias a ti, entendí que necesitaba luz. A ver, ¿qué pasó? Fue mi primera entrevista, y yo decía, ¿cómo? Porque era, ella estaba, María del Sol, en el Auditorio Nacional, y estaba, ay, no recuerdo que otros más, pero era de estos conciertos que hacen todos en conjunto y demás, y yo, o sea, estaba, pero que me moría, y yo le mandaba por escrito a Maguicha así mis preguntas, y yo, Maguicha, le pregunto esto, esto, y esto, y esto, y ella, sí, 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 sí. Y, pues bien, para ser la primera vez en mi vida, bien, que también fue lo que me salvó de la carrera de psicología. Pero qué linda Maguicha, que te apoyó mucho. Sí, cañón, la verdad es que sí, y que confió en mí, porque me aventó, ella sí me aventó así como de, pues ahora de chaval. Sí, porque ella la jefa ahí de espectáculos, y traerte sin experiencia, digo, lo digo con mucho respeto. Sí, exacto, no, claro. Y porque ella estaba, tenía que demostrar también que podía llevar el departamento de espectáculos bien, entonces qué linda. La verdad, sí, sí, se aventó así como de, pues vas. Bueno, y luego, ¿qué vas con Lucía? Pues la entrevista está bien. O sea, yo me acuerdo que tenía mis preguntas así escritas y todo, y yo así de, Lucía, así como de, y cuéntame. ¿Qué pasó? Eres Virgen Lucía. ¿Eres Virgen Lucía? Lucía. Sí, usabas pupilentes. Te vienes al azar. Te vienes al azar. Ay, mi amor, pues mira, te digo, mi vida. Ay, pero es que, sí. Ay, pero es que, a ver, déjame que te digo. Claro, por eso, a mi Lucía que la queremos. Y muy bien, o sea, muy linda, y yo claramente estaba nerviosísima, pero como que, cuando yo me pongo nerviosa, es como, no, me cierro los ojos y digo, pues ya, lo que tenga que hacer, y ámonos. Y así, y de ahí, pues obviamente, ya con el tiempo que me daba cuenta que no tenía tiempo ni para ir a comer a mi casa, ni para los fines de semana, que mis papás eran, pues estábamos muy acostumbrados, así de, vamos a comer y vamos al teatro, vamos al cine, y esto, yo era así como, es que voy a trabajar. Y yo, ¿cómo que voy a trabajar los fines de semana? O sea, sí había veces que yo decía, ¿qué es esto? Y obviamente también en tres semanas, acabando las entrevistas y demás, era córrele al canal para preparar las secciones, gestionar el material, hacer la nota, editarla, seguir un rollo. Sí, hace eso y demás, y tenía que hacer una pausa para hacer la sección del telediario, y ya después, terminando eso, acababa las notas, entonces había veces que salía yo a las once, doce de la noche. Sí. Y sí, como a los tres, cuatro meses, yo sí dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y le dije a mi papá, no estoy entendiendo, yo no es, no sé. No tengo vida. Ajá, le dije, no, es que yo no tengo vida. Y pues obviamente, ¿a quién le pregunto? A mi papá. Claro, que es apasionado desde la profesión. Yo le hubiera preguntado a mi mamá o a la que fuera, pero ¿cómo a mi papá? Y mi papá me dijo, pues así es esto, o te gusta o no te gusta, o puedes o no puedes, y sí, son sacrificios, y dije, ah, no, pero aparte vieja intensa y aferrada, porque dije, va, voy a chambear, pero también voy a tener tiempo para mis amigos, pero también voy a tener tiempo para mí, que no sé qué, entonces yo era así como de, acabo las diez de la noche, ok, va, pero las alcanzo a cenar, y me iba, y llegaba a cenar con mis amigas y así, porque decía, yo no me puedo quedar en este mundo cerrada. No, claro, porque si no te quedas. Pero cañón, y entonces ahí fue cuando dije, ya entendí muchas cosas, ahora entiendo, y la verdad es que sí, como que ya pasando ese bache, ya vas entendiendo, y también como que se vuelve padre, porque en un principio, pues claro que yo no tenía ningún amigo reportero ni nada, ya después era como de, ay, ¿qué te toca? Ay, ahí nos vemos, y entonces pues ya se te hace hasta muy a menos las conferencias, las esperas, porque también eran bien largas. O sea, no teníamos hermana bien padre, que teníamos que andar persiguiendo, porque se nos iban, eran bien desgraciados los artistas, ahí íbamos. Sí, luego de tu cachalo de un lado y yo del otro, y tal vez sí, o las muy cómodas como en la sala de Susana Zabaleta, que estaba bien a gusto, o sea, había de todo. Había unos eventos muy buenos que nos daban hasta acá, te divino. Claro, que yo decía, ay, comí mejor aquí. Oye, ¿y luego nunca te pasó que pagaban un reportero de tu medio y te mandaban de viaje a cubrir, no sé, conciertos? Porque así lo hacían. Sí, 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 era padre. Sí, sí me llegó también a tocar. Entonces, Tania, ahí estuviste en la reporteada y en el noticiero. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas de ahí? En agosto voy a cumplir seis años ya en Canal 6. ¡Wow! Seis años desde que abrió. Ah, yo estoy muy encariñado con Canal 6. Sí. A mí me gustó mucho estar ahí. A mí también, o sea, me gusta sobre todo que es algo que se formó, o sea, como que todos los que estuvimos ahí moldeamos la forma de trabajar, la forma de llevarnos también entre nosotros. Entonces, pues también es como muy familiar el llegar y así, hey, el otro, o sea, la forma en la que yo trabajo, o sea, pues lo pienso y digo como, ay, si me fuera a otro lado, adaptarme a otra forma de trabajo, a otra gente, a otro ritmo, híjole, sí lo digo como, ay, o sea, está padre, me gusta como. Hermana, ¿y las envidias, hermana? ¿Cómo has sorteado eso? Porque ahí, en este medio, yo creo que en todo lo platicábamos también con los abogados, las envidias es en todos lados. En todo. Y que por luego, tú tan guapa y con oportunidades y todo, ¿cómo has sorteado el tema de las envidias y de las malas energías cuando te ha tocado con alguien de tu trabajo? Sí, siento que hay, siempre, en todos lados. Sí, a ver, eso es, no es un tabú, ¿eh? Y de fuera. Y estamos hablando mal de nada, ni de nadie. No, de nadie. Es más, mi vecino siempre nos anda echando grilla a mí y al güero. Ay, es que es en todos lados. Está bien cañón, en todos, en todos lados. Pero, ¿sabes qué me pasa mucho? Siento que sí soy muy confiada, o sea, muy confiada, muy noble, que digo, ay, ¿cómo crees que va a ser envidioso? ¿Cómo crees que quiere hacer? Ay, no. ¿Cómo crees que quiere quitarnos para poner? O sea, yo soy muy, muy inocentona. Entonces, como que sí hay veces que dices como no, o sea, que sí lo sientes y que dices como si está pesado, está fuerte, pero ya yo soy así como de que el hilito rojo, mi pulserita roja, el ojito y así. Y la verdad es como de no puedo hacer nada por ti. O sea, si tú tienes envidia, pues, ¿qué hago? Un estupedo, claro. Un estupedo y pues yo voy a seguir trabajando y pues si a mí me va a bien es porque yo me esfuerzo y porque pues yo hago lo que tengo que hacer y me gusta la forma en que lo hago, ¿qué puedo hacer yo por ti? No puedo hacer nada. Y pues ya nada más es así de, ay, que te vaya bien. Y bye, pero sí está bien. Oye, nunca te has peleado ahí con alguien así de, oye, nada más, pero no se nos sale lo marea la del barrio. Fíjate que hasta eso no, o sea, obviamente igual ya está trabajando una que otra vez, pero ya sabes que el calor del momento y que sí tienes que hacer esto o el otro y que aparte en televisión, que en el en el foro a lo mejor no se nota tanto, te metes a cabina y es una selva. O sea, ahí sí ves a todo el mundo, este, el otro y nadie. Y nadie se lo toma personal. Nadie, nadie. Y es para resolver en ese momento algo. Y la verdad es que así no, pero muy pocas veces, o sea, pelearme así, creo que no, que en la reporteada sí se daba un poco más. Ah, no, claro. Ahí sí era tremendo. Sí. Eran unos agarrones a veces. Madre, a veces extraño los desmadres que se hacían. Es que aparte a mí sí me gustaba eso. O sea, cada vez que así yo veía que iba a haber bronca, yo estaba a estar buena porque me emocionaba. Sí, que le vi espectáculos con el de suelta la sopa y le suelta la sopa contra el de ventana. Sí, que se hagan todos. Eran unos desmadres que se hacían. Y luego hasta con los famosos también. También. Pues ahorita viste lo de Yañez con esta, la reportera de Jorge Carvajal. Sí, sí, pues también, o sea, man, que esos eventos digo como. Tú estabas en el, ah, no, ¿quién? Lo cubrió Toni, creo, ¿verdad? Toni, sí, le tocó a Toni. Pero yo me acuerdo muy bien que a mí me tocó uno con este Yalitza Paricio en su gran momento y le iban a dar un reconocimiento en cabaretito. Ya, pues no, no la llevaron y metieron a otra así encubierta con un este, con un saco y así de, ay, Yalitza, y así se la llevaron. Y todos así, y fue como de, esa no es Yalitza. Y nos traían mareados a todos y era como de, ah, por favor. Y después me acuerdo que sale, pero sale con guaruras. Y los guaruras empujándonos y todo. Me tocó con el Tortas, me acuerdo muy bien. El Tortas todo rasguñado. Ay, saludos al Tortas. Saludos al Tortas. Cámara hermosa. Que yo, sí, buenas, buenas aventuras también. Y, o sea, rasguñados. Y tú que decías, ¿qué es esto? Pero entonces le entrábamos más al quite. Esa fue una de las buenas, que muchas veces eran guaros ahí de por medio o cosas así. Pero esas aventuras a mí me gustaban. Y era como de, uff, sacabas ya todo el estrés. Ajá, sí, sí, sí. Salías así como, ah, listo. Yo la verdad, o sea, yo lo he dicho abiertamente. A mí, pues, lo viví, lo hice y lo disfruté en su momento. Pero sí, el tema del tiempo, Tania, es lo único que yo le pongo como, y el pago. Porque la verdad, este, bueno, al menos no va a hablar por mí. La verdad es que yo decía, güey, son muchas horas de trabajo por tan poco sueldo. O sea, yo decía, ¿de aquí cómo voy a ahorrar para comprarme una casa? O sea, yo, a mí me da mucho estrés. Cuando se me prestaron otras oportunidades, pues, la verdad, pues, lo empecé a tomar, este, lo de mi YouTube, conducir nada más. Porque, pues, yo creo que, pues, ya yo aprendí a negociar, aprendí. Sí. Entonces, ese es el tema, el tiempo. Porque a mí, yo soy familiar, me gusta ver a mi familia. Me gusta hablar con pareja, estar con mi pareja. Me encanta viajar, me encanta ver a mis amigos. Me encanta tener mi tiempo para ir al gimnasio. Entonces, ahí era complicado. Es lo único que yo le ponía de pero ahí. Sí, la verdad, yo también. Y que llegaba un momento en el que yo decía como, ay, qué flojera. Yo no voy a hacer ejercicio hoy porque estoy cansadísima. Y me toca un día bien largo. Ay, no, mañana, mañana. Y luego, pues, nuestras comidas eran de banqueta. O sea, yo le dije, ay, te toca estar en el dinero. Ay, bien padre, ¿de acuerdo? Vamos a los tacos, gente, a ver, vamos a hacer eso. Ah, sí, sí, órale, pues, va a tacos. O donde te agarrara comida, es que así era. Sí, comprábamos maruchas, literal, en el búnker. Yo me acuerdo afuera de estar esperando. ¿Quién sabe quién tenía audiencia? Y, pues, estar en el piso ahí comiendo. Entonces, también llegó un momento en el que yo decía, ya no tengo tiempo, pero ya mi salud está empezando a deteriorarse. ¿Qué te pasó, hermana? Empecé a tener broncas de tiroides y cosas así. ¿Por el estrés? Sí, estrés de comer mal, de no cuidarme, de no esto. Y que ya, o sea, se empezaba a juntar todo. Y a la vez llegó la bola, que fue la bola del 6, que estaba en la mañana. Y entonces yo me tenía que partir en 85. Porque, pues, antes nada más era el telediario. Pero ahora era como de, bueno, tengo que estar en el programa en la mañana, pero también tengo que salirme a la nota. Y después de eso, regreso a la noche y luego hago, o sea, armo la siguiente nota. Y ya era, ya era muchísimo. Sí, claro. Y entonces, lo disfruté muchísimo. Cada vez que puedo y hay algo, yo hace así como de, yo, yo puedo ir a reportear. Yo lo cobro, no hay ningún problema. Me encanta, de verdad me encanta. Y, pues, mi papá siempre me dijo así como de, o sea, tienes esa vena de reportera. Y lo disfrutaba. Y yo era de las que entronas. Sí, me acuerdo. Era divertidísimo. Sí, era muy padre. Pero sí tenía que elegir. O sea, ahí sí dije, no, pues, ya no me estoy sintiendo bien. Creo que por un tiempo está bien que aprendas la chamba, que estés en la, claro. Y hasta siento que es clave. Exacto. Es muy clave. Claro, y te sirve bastante. Es una realidad. Sí, totalmente. Pero, pues, luego también no tiene sus prioridades, ¿no? Hay gente que le gusta, que puede vivir para eso y es muy respetado. Yo sí quería. Ah, por supuesto, qué padre, de verdad. Tener novio, salir. Que poner mi negocio, que tengo con mi tienda de ropa, hermana, que no me has comprado. Ay, pues, ahorita ya me enseñaste todo. Ahorita te enseño. Oye, ¿y cómo llegas a la bola del seis? Que la bola del seis, hay que decirlo, creo que los programas más representativos que ha dado Multimedios aquí en Ciudad de México. Sí. A mí me encanta ese programa. Bueno, cuando estaba, me encantaba con Martita, con los barbudos, que qué guapo, los dos, por cierto. Este, luego te vi a ti, luego estuvo Yeka. Este, luego por ahí hubo un trance con Mauricio Tranz. Con Mauricio Tranz. ¡Mauricio Tranz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mauricio Tranz! Vas viendo que sale de una, para que lo metas en otra. ¡Mauricio Tranz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó con Mauricio Tranz, güey? Oye, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? No sé, no sé, porque hasta en redes va y desapareció y todo. Y que, Franco, que ya no estaba, ¿te acuerdas? Ah, Franco, claro. ¡Franco, claro! ¡Mauricio Tranz! Oye, pues yo espero que siga vivo, porque sí me daba mi pendiente ese hombre. La verdad es que sí, ¿qué habrá pasado con él? No sabemos por qué. Pues yo me acuerdo todavía por así de lo último en Instagram, que de repente ponía algo, pero tiene años, años desde que salió. Pero tuvo una novia, pero que la cortó porque dijo, tengo que ser sincero, me siguen gustando los hombres y veo porno de hombres. Pues es que eso no se quita, hermana. No, claro que no se quita. Y mira que yo soy un creyente de Dios, eso no se quita. Claro, por supuesto que no. Y no está mal, no estás enfermo. No, no pasa nada. Pero ¿cómo entras tú a la bola del 6? Que fue una gran oportunidad. ¿Para ahorita otra? Sí, sí, ya de ahí nos vamos. Ya mejor vámonos con la bola del 6. Pues había un director que dijo como, ay, ¿sabes qué? Como que dentro del programa, que era la etapa en la que estaban, sí, estaba Marta todavía y era en la mañana. Ay, mi Marta. La mañana, era como a las 10 de la mañana, una cosa así. Y él dijo como, pues debería de haber una sección de espectáculos. Entonces, ¿qué entré, Tania? Y yo, pues bueno, está bien. Y decía como, bueno, una sección de la noche y ahora una de la mañana, pues órale, va. La verdad, yo sin... Sigan disponiendo. Total, no me friego con la reportera. No importa. Ustedes sigan disponiendo. Yo estaba bien. No sé si quieren. Total, no me canso. Total, soy dule. Entonces, este, empecé a entrar como que en la sección y todo. Y luego llevaba notas que sí me acuerdo al principio, que era así como de, es que esto como que no va con el corte del programa y así, que eran notas que yo no elegía. Y este, y que era así como, pues como que esta nota no va con esto, con la bola como tal, pues no. Y de ahí era así como de, oye, es que Marta se tiene que ir en el último bloque para que le dé tiempo de llegar a imagen. Ah, claro. Claro, claro, claro. Que chulada. ¿Te puedes quedar? Y yo, pues sí. O sea, pues ya estoy aquí, no tengo nota, pues órale, va. Entonces, yo me quedaba y hacía como el último bloque. Entonces, era así de, bye, Marta. Y ya yo me sentaba y todo. Y de repente, fue cuando Marta dice, ¿saben qué? Que voy a intentar un nuevo camino. No, entonces, fue cuando se va como tal del canal para empezar en la política. Ah, claro, sí, sí, sí. Y dicen como, a ver, pues si Tania está haciendo una sección y todo, pues ya que se quede en el programa. Y trajeron a Esteban Macías también. Ay, Esteban, te quiero, hermano. Ay, Estebanito. Y este, y ahí empezamos los cinco. Quedamos Sergio, David, Yeka, Esteban y yo. Y amarró padrísimo. O sea, siento que fue una etapa increíble. Que al principio sí era así como de, ay, porque es muy diferente hacer una sección de un noticiero a un programa de, pues ya como tal de entretenimiento. De pura borrada y pura guardias también. Es padrísimo, la verdad, sí. Estaba padrísimo el programa. Y que, o sea, que sí, ahí empecé como que agarrar más esa confianza de conducción. Pues hasta ese momento, porque como tal. O sea, fue tu escuela como tal de conducción. Yo siento que sí, porque sí, por un lado, yo podía pararme en una cámara y tirar rollo esto. Ya había estado una que otra vez en chismorreo, cosas así. Pero es muy diferente. O sea, como que aquí decir, me puedo soltar y puedo platicar una hora y te voy a presentar una nota. Pero también importa la química que hay entre nosotros. Y así, que fue hasta ese momento. Y se dio padrísimo. Y la verdad es que yo creo que sí, esas son las mejores cosas que me pasó. La bola. Ok. Y con, o sea, con los cinco. ¿Y por qué se fue? Porque, pues hubieron cambios. Cambios, las administraciones. Los pesos. Los pesos, la devaluación. La economía. La economía, ya sabes. La falta de agua. Y unas cosas. Ahí que, pues, no dependieron de nosotros realmente. Y con esos cambios, pues, también es cuando Sergio y David deciden ya no seguir en la bola. No. Y, este, sí le quisieron dar un giro. Y empezamos a hacer una cosa más como que quién sabe qué era. Una etapa de la bola que nadie va a entender. El de la tarde, cuando ya se fueron a la tarde. Ajá, cuando se fueron a la tarde. No, justo antes del telediario de mediodía. Que estábamos Beto Rojas, estaba Ana Pamela, Tío Lopuera. Ay, Ana Pamela. Ay, sí. Entonces, muchas veces, los quedó mucho. Pero, sí, ninguno estábamos entendiendo qué estaba pasando con esa etapa de la bola. Y, pues, ya de repente fue así como, pues, ¿saben qué? Yo creo que esto no está funcionando. Bye. Y, ahí, la verdad es que sí. Nos pegó, pero ya no tanto porque ya no era la bola que habíamos disfrutado muchísimo los cinco anteriores. Y el formato era completamente distinto. Hasta que, pues, igual, o sea, llega a haber mucho movimiento. Se acaba esto de la bola. A mí me acomodan con Trillo, en el informatrillo. Y, este, pues, Esteban y Yeka, así, que sí, viva la vi, que, pues, tú, chismorreo y demás. Y, este, y, pues, justo con esos nuevos cambios, también dicen como, pues, vamos a regresar a la bola. Y para todos fue así como de, y van a estar los originales. Y fue como de... Es como los timiriches. Exacto. Nosotros estamos en el reencuentro. En el reencuentro, hermana. Pido ser Sasha. Pero, no, la verdad es muy padre. ¿Y cómo ha funcionado? ¿Se ha funcionado el regreso? Sí, sí, sí ha funcionado. Sobre todo que, yo siento que tuvimos una etapa todos de adaptarnos sin la bola. Y nos costó trabajo. O sea, sí podíamos seguir, pero era como de, ah, pero estábamos contentos, estábamos felices. ¿Qué era lo que pasó? Como que había mucho, así, de ese feeling de decir, no estoy al 100. Y ahorita es como de, ah, otra vez vamos a fluir. O sea, y aunque no es el mismo formato del principio, pues a ver que podemos estar los cinco, o sea, una vez al mes. Y que de repente un día está David y otro Esteban. Y estamos los tres juntos, Sergio, Jeca y yo. Y está la rata, que fue nuestra gran adquisición. Y la verdad está muy padre, porque yo lo veo tal cual así. O sea, yo ni me preocupo por el programa ni lo que llevamos. O sea, a mí lo que me gusta es estar con ellos y que es una dinámica deliciosa. Y sí, el guateque. Y decir como, ay, me siento en casa. O sea, como de, se hizo esa familia y somos muéjano. Ajá, claro. Y la verdad me gusta. Te lo disfruto muchísimo. Oye, mi querida Tania. Y bueno, al paso del tiempo y con todas estas situaciones, ¿qué opinas de la televisión? ¿Te ha gustado el tu paso por la televisión? Porque aparte, ya te subiste al tren de lo digital y eso no sabes cómo me ha gustado que lo has hecho. Porque tienes un podcast con tu papá, ¿no? A ver, platícanos. O sea, yo, la verdad empezó porque, pues a mí me encanta molestar a mi papá. Ay. Es que es una ilusión. Ay, Frida, Sofía. Así empezó Frida, hermana. Ay, así empezó, ¿verdad? No, pero la verdad soy muy de compartir cómo en realidad somos. O sea, y ahí sí, como en realidad, como si fuera reality. En realidad. Los Mayers. Sí, exacto, los Mayers. Keeping up con los Mayers. Keeping up with the Mayers. Pero no, o sea, de repente, o sea, somos de molestar a mi mamá o a mi papá o de estar haciendo burrada y media. Y que así somos siempre. Y pues yo normal, o sea, los subo a mis historias de Instagram nomás. Pero porque, pues me encanta subir cosas. Claro. Y ahí unos amigos de mi papá dijeron como de, oigan, ustedes dos deberían de hacer algo porque tienen una química muy padre. Y, o sea, y se llevan bien y todo eso lo proyectan. Y así es como realmente nació. Ni a mi papá ni a mí se nos había ocurrido. Y los dos, ya ves de todo lo que nos perdimos. Y se llama con B de Burak. Y teníamos entrevistas que, como tal, nunca logramos hacer lo que queríamos. O todavía, ¿no? Pero ahorita también es un relajo porque entre sus horarios, mis horarios, este, ajustarnos con producción, ajustarnos con invitados y demás. Pues sí dijimos, como sabes qué, una pausita, una pausita y sigue en pausa. Pero sí lo queremos retomar. Sobre todo eso. Ya le dije a mi papá así como, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos juntos de repente. Pues aprovechar y hacer algo y de ahí retomar y demás. Pero sí, sí. Está difícil cuando hay dos seres que se dedican a lo mismo y al mismo tiempo es muy diferente. Claro. Pero pues está muy padre porque sí descubrimos una parte distinta. Yo en mi vida pensé que iba a poder hacer algo con mi papá. Como de chamba y así. Claro. La verdad, jamás. Pero es muy diferente como que todo eso. Y ahí es en donde conocí como el mundo digital y dije, no es lo mismo que en la tele. No sé, o hermana. O sea, es completamente diferente. Porque en la tele aparte sí es como más de cheers. Y aquí le pasaba mucho a mi papá que yo le decía, no, aquí tú relájala. Porque así como, eh, muchos gracias, seguimos aquí. Y era como, no, pero tú platícalo. No es tele esto, claro. Y yo, pero platícalo, es muy diferente. Y ahí, o sea, es como que cuando lo entendí. Pero al mismo tiempo yo decía, qué tarde llegamos a este mundo digital. Porque yo veo así a muchísimos que ya están súper construidos, súper hechos y todo. Y que me encanta. Y digo, ok, lo puedo consumir perfecto. Pero hacerlo es completamente distinto. Y a mí me ponen en tele y para mí, pues, es muy fácil. Y, o sea, sí, o sea, estoy muy acostumbrada y muy adaptada. Que también creo que ha cambiado mucho. O sea, yo veo a mi papá y mi papá es así como, pero es que por qué hicieron esto? O el otro, porque es muy, muy crítico. Muy crítico. Pero creo que también ha cambiado muchísimo. Y la tele ya es muchísimo más relajada a lo que fue hace muchos años. Que sí me hubiera gustado vivir la tele de los ochentas. Siempre que era otro mundo, era otro México. Eran verdaderas estrellas, hermana. Sí, y si no te formabas bien, gracias, vaya, ahí está la puerta. Y, o sea, digo, son cosas que a mí mi papá me contó. Y que la verdad la agradezco mucho porque le aprendí muchísimo. O sea, todo lo que siento que tengo en la forma en la que trabajo son cosas de la vieja escuela. Pero porque mi papá era así como, no, esto no lo vas a hacer así, lo vas a hacer así. Y eso pues lo aprendí y me gustó. Y dije, ay, sí me hubiera gustado vivir esa época. Claro, definitivamente. Me hubiera encantado. Entonces, si yo soy jefa, disculpen. Voy a ser como la vieja escuela. Oye, ¿y nunca le has pedido a tu papá el paro? Ay, yo voy a entrar a Televisa o... La verdad, no. ¿Sabes qué? Primero, como de él nunca ha nacido. Pero tampoco de mí. O sea, yo sé perfecto que si yo le dijera a mi papá, échame la mano, lo hace sin ningún problema. Pero las cosas desde chiquitas se han dado de una forma tan especial y tan únicas. Tan orgánicas. Tan orgánicas. Que aprendí también eso, hacerlo así como... Primero, no, o sea, yo ni siquiera es como que haya buscado así de ahí, sí, de aquí, allá. No, o sea, se han dado. Pero en caso de, yo lo haría. O sea, yo lo haría como por mí. También por eso. O sea, a mí me queda muy claro que siempre van a decir como, ay, está en multimedia. Porque su papá le ayudó. Claro. Mi papá no tiene bela en el entierro, en ese lugar. Pero me gusta hacer las cosas por mí. O sea, no me gusta pedir así como de, ay, no, yo quiero que mi papá me... No, es así como de, no, quiero que vean que sí puedo hacerlo. Claro. Que yo soy la que sabe chamear. Entonces, la verdad, no. ¿Y acoso también ha vivido en este medio? Como tal, no. No lo he considerado acoso, pero, híjole, nunca faltaba el artistilla. Me acuerdo muy bien de un cantante que yo estaba entrevistando y así como, o sea, me acuerdo que iba a cumplir, creo que 70 años, una cosa así. ¿El cantante? Ajá. Ay, ¿quién era el que acoso? Pero, sí, no, no. Ahí estaba el sugar y no lo vi. No, pero que era así como de, ay, sí, ayúdame, estoy viejito. Y como que se me hacía así, y yo así de, ay, yo no, señor, ayúdame para allá. Y que sí era así como de, qué incómodo. Pero ya salía y no lo volvía a ver y era como de, bueno, bye. Ok. Pero como tal acoso, la verdad, nunca, nunca, nunca. Y porque creo que también yo era así como de, sí, gracias, adiós. Y ya, o sea, como que me iba, o sea, como que nunca había ese acercamiento. Pero no faltaba, pues, ese que era como de, ay, qué chula, o algo así. Y tú, gracias, señora, adiós. Ah, pues, bueno, eres de las privilegiadas. La verdad, sí. Gracias a Dios. Sí. Porque no nomás repetimos, no es en este medio nada más. No, no, es en todos lados. En todos lados. En todos lados, sí. Pero bueno, que adiós, adiós. Ay, sí, pero nunca faltan. Oye, mi que ya también posticiste, pues, no quiero decir la palabra viral, porque no, 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 no creo que venga el caso. Pero sí, como yo que me dedico a los espectáculos y que en muchos medios se retomó, que tú estuviste el día del fallecimiento de los hijos de Matilde Obregón, que le mandamos un beso muy grande a nuestra compañera, que como que la queremos. Este, porque eras amiga de los hijos, o cómo estuvo el rollo el día, que tú estuviste el día de la muerte de los hijos de Matilde Obregón. Sí, de Paco, de uno de ellos. Exactamente. Sí, o sea, tenemos una bolita de amigos, que para esto, o sea, con los gemelos, yo desde chica había coincidido, pero nunca habíamos sido, pues, amigos cercanos, que, pues, mis papás y sus papás, o sea, Matilde y Paco Forresti, ellos sí se habían llevado, o sea, en su época ochentera, y así de que fueron a sus bodas y la onda se va muy bien. Y yo me reencuentro con los gemelos mucho tiempo después, cuando uno de los mejores amigos de ellos se vuelve muy amigo mío por otro amigo. Y entonces ya teníamos una bolita que era de estar todos los fines de semana juntos, y era una bolita grande, o sea, éramos 12 o 10 que siempre, o sea, nos íbamos que si al estadio y que luego vamos a comer, o que si salíamos de antro y demás. Y ahí es en donde empiezo a coincidir yo con ellos, pues, muy, muy seguido. Y entonces, ya va a ser un año, en agosto será un año, y fue cumpleaños de uno de estos amigos, que es como el que nos unió a todos, y nos fuimos a Valle de Bravo a festejar su cumpleaños. Y ahí estuve, y estuve con ellos, y que la verdad, o sea, que yo, de hecho, llegué un día después, porque eso fue el sábado, y ellos se fueron desde el viernes. Pero yo no pude estar porque me fui al concierto de Taylor Suite. Y entonces, el sábado, pues, ya era así como de estar celebrando y todo, y pues la verdad, súper a gusto de eso, de que te vas un fin de semana con tus amigos, y estábamos, pues, muy a gusto, que si comíamos, y que luego que si hacíamos, este, porque había una mesa de ping pong, y que ahí estábamos jugando, y retas, y que juegos, y esto y demás. Y hasta en la noche, que, pues, también había mucha gente que decía como, pero habían tomado, era como de, no, ni siquiera habíamos empezado la fiesta ni nada. Esta, ya había sido como el pastel y todo esto, y, pues, sí, se derrumbó un balcón del cuarto principal, que ahí estaban ocho, porque, pues, había habido como una chispita, y entonces todos corrían para apagarla, que fue una cosa de nada. Así hubo un incendio como tal. Es que como tal, no. O sea, teníamos como que unas chispitas de, de las vengas. De bengala. Sí, eso, de bengala. Y ya, o sea, pero pasó el tiempo y demás, y había una sala exterior en el balcón. Y, pues, una de esas, que ni cuenta nos habíamos dado, pues, cayó en el sillón y se prendió el cojín. Pero de ahí no pasó. O sea, el incendio y todo, nada. O sea, era una cosa miniatura. Y todos corrieron y agarraron agua y todo para apagarla, porque, aparte, también estábamos, o sea, preocupados que fuera a ser un incendio mayor. Yo no alcanzo a subir, pero porque, aparte, o sea, en lo que yo me salía como del comedor, los alcanzo a ver, que ya están arriba. Entonces, ya, o sea, prefería estar viendo a subir. Y nos quedamos cuatro abajo. Y en ese momento, así como apagaron el cojín y que ya no hubo más, de repente se vino abajo. Se vino abajo. Y los que estábamos abajo fue como de, o sea, yo me acuerdo de decir, ¿qué pasó? O sea, nos quedamos en shock. Y fue de, ¿de qué es esto? Y en el momento en el que ya los empezamos a escuchar, pues, fue de correr por el celular y 911. Aparte, en Valle de Bravo, no había ni cómo, ni quién pudiera llegar con nosotros a ayudarnos. Fue esperar cerca de dos horas que llegara una ambulancia. Después de eso ya estaban llegando, no sé, había muchísima gente. Y, pues, sí, o sea, empezamos a ayudar a que salieran todos muy heridos. Obviamente, o sea, era una estructura como de una tonelada que también en nuestra cabeza era como de, pues, entre todos la levantábamos. Obviamente no la podíamos ni mover. No la pudimos mover. Y, este, y pues, sí, después de eso, muy, muy triste y muy lamentable, pues, sacamos a Diego, que era el gemelo. El gemelo. Y era... ¿Diego ya está bien? ¿Diego está bien? Diego está bien. Sí, sí está bien. Sí tuvo varias cirugías porque tuvo una fractura. Pues, varias, varias cosas así. Pero está bien. Se está recuperando. Y es lo máximo, mi Diego. Y que lo quiero muchísimo. Y, este... Paco. Y, pues, faltaba Paco. Y era el que no nos contestaba. Y desde el principio no nos contestó. Y, pues, la verdad fue... O sea, fue un momento como de shock de todos, de en qué momento, qué pasó. Y, pues, un proceso que todavía sigue porque, obviamente, la casa no tenía ni permiso para ser usada. Que, pues, había muchas cosas de por medio que no fue una culpa, no fue ni culpa nuestra. Y, de todos modos, si hubieran sido tres personas, ocho personas, ¿cómo se puede derrumbar un balcón? Claro. O sea, eso es nada más de... ¿Por qué? Exacto. Y, pues, sí, o sea, fue muy doloroso para todos. Pues, sobre todo porque era como de en qué momento, si solamente queríamos festejar un cumpleaños y que nos fuimos un fin de semana todos juntos, como siempre estamos, a Bayer Bravo y pues que terminara de esa forma. ¿Por qué no se tuvo que usar la casa? Pues, o sea, nosotros la rentamos en Airbnb. Era una renta Airbnb. Ajá. Y que todavía no tenía permisos para ser usada y demás. Que, obviamente, eso no te viene en Airbnb. Y no lo conoces. Y no te das cuenta. Pero los dueños de la casa no hicieron nada, no pagaron algo. Es que, aparte, también había mucha cosa ahí que, obviamente, después de esto ya viene, pues, procesos legales, ya vienen temas de abogados y demás, que ahí seguimos todos. Y cosas que, o sea, ni enterados. Ni enterados porque, pues, obviamente tú ves la casa y todo y dices, ah, pues, ahí me quiero ir el fin de semana. Pero con todo esto te das cuenta de todo lo que hay detrás y que dices como, pues, ni siquiera te vas a pensar de, ¿estará bien construido? Pues, por supuesto que no, porque lo das por hecho. Sí. Y, no, y la verdad es que sí. O sea, fue un evento tan terrible, pero sobre todo de decir como de, o sea, ahí sí me puse a pensar como de, ¿en qué cabeza cabe construir algo nada más? Decir, ay, aquí se va a ver bonito un balcón o lo que sea. Sin pensar, pues, en la seguridad de todos los demás y cosas así. Sí, y está enfrentando. Y está enfrentando. Fue, fue la verdad muy, muy doloroso y, pues, sí, muy triste. Y sobre todo ver a Mati en ese momento, pues, también fue muy complicado, muy difícil. Y, pues, la verdad también mis papás se llevaban mucho porque mis papás fueron los que se llevaron a Mati, a Valle. Que le hablé a mi mamá y yo, sí, mamá, necesito que vengan. Y ya. Y, pues, obviamente carretera, todo. O sea, pues, nos dio, o sea, nos dio a las nueve de la mañana en el domingo donde, pues, todos estábamos ahí. Y, pues, sí, ha sido un proceso raro, difícil. Pobre Mati. También, sí, sí, para Mati, para Diego, para Dani, la novia de Paco, que también, pues, amigas desde chiquitas. Entonces, pues, sí, ha sido muy, muy raro, muy difícil, pero, pues, también como que entre todos nosotros, pues, de poder unirnos y de poder estar juntos y, pues, sí, sobre todo honrar a Paco. Sí, sí, fue muy, muy raro. Y has hablado con Mati últimamente o no has tenido contacto con él. Pues, la llegué a ver. Nos invitó a mi papá y a mí a su canal. Ah, sí. Y ahí estuvimos. Ah, claro, vi la entrevista. Besos a Mati. Sí, 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 va bien. Estuvimos con Mati, que le mando muchos, muchos besos. Y, este, y vivo muy cerquita de mi casa. Entonces, de repente, la veo paseando, paseando los perros y todo. Pero, pues, sí, o sea, como que, digo, es muy raro porque, no solamente con Mati, así, como que de repente te encuentras con gente que dices como, es que sí es la gente que estoy viendo ahorita. A lo mejor nunca tuvimos que dejar de vernos o que es alguien que tiene que estar, o sea, que tenía que estar ahí. Pero, pues, ves las circunstancias y dices como, ¿por qué así? Claro. O sea, ¿por qué pasamos por esto? Pero, pues, eso también ha creado un vínculo bonito. Y a Mati la quiero mucho. Y, pues, a Diego también lo quiero mucho, mucho. Y, pues, sí, o sea, sí ha sido muy difícil, muy triste. Pero, pues, el cariño, pues, aumentó muchísimo. Así la unión también y el respeto. Y, pues, también así de, pues, siempre lo que quieran, lo que necesiten, pues, siempre vamos a estar. Le mandamos un beso muy grande a Matilde Obregón, a su otro hijo también, a, pues, a Dani también, que seguramente no la pasa bien. Y, bueno, pues, tú estuviste ahí, ¿no? Que también, Tania, pues, obviamente te dolió, ¿no? Sí, sí. Oye, mi querida Tania, bueno, y en otros temas, hace poco te hiciste viral. Porque, pues, defendiste a Alex, Alex Soto, Alex Soto, este músico, que recibió una llamada de René Franco, en donde el oso bajó, lo humilló, o sea, como si René Franco se sintiera bueno. Sí, sí. Y tú pusiste un comentario en donde hablaste, creo que de tu experiencia, que él te decía que tú no servías para esto, que él te llevó como que también a tratar de una manera, pues, fea. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu experiencia con René Franco? Primero, Alex, te amo con todo mi corazón, porque lo consiguió mi familia y mi primo. Y talentosísimo, ¿eh? Talentosísimo. De verdad que, no lo digo por la cercanía, de verdad, si escuchan sus canciones, él nada más trabaja con Alejandro Guzmán, con Jair, con artistas. Sí, exacto. No más. Con grandes, grandes, grandes artistas, que la verdad yo cuando escuché ese video me dio un coraje, porque de ahí viene, o sea, más allá de decir, como yo también pasé por eso, es como de este coraje de decir, ¿quién te da el derecho de decirle a otro, así como de, no, no, para esto no sirves, o no vas a poder hacer esto, y si quieres me ayuda? Es como, ¿quién eres? O sea, ni a Obama se lo creo. Claro. Y de ahí nació mi coraje y de decirle como, a ver, o sea, primo que nada, no, tú sabes quién eres y el talento que tienes. Y luego yo, durante la pandemia, que René todavía tenía la taquilla, empezó con un proyecto como la taquilla del podcast. Y entonces, pues, nos reuníamos de repente en Zoom, y cada quien en su casa, y hacíamos entrevistas, o platicábamos, y así. Y me invitó una amiga a formar parte de ese proyecto, y pues René dijo, pues si la conozco desde hace mucho, pues órale. Y la verdad, yo sentía que había una buena relación con René, que ya nos conocíamos desde antes, porque pues había ido mi papá a programas de él, o lo veía de repente en fórmula, cosas así. Y un día, después de una entrevista que habíamos tenido la noche, que según yo, todo bien, todo en orden, me dice como de, quiero hablar contigo. Y yo, bueno. Entonces me habla, y sí me empezó a decir, pues así varias cosas, como de, es que las preguntas que le hiciste, que no sé qué, y yo, pero pues, ¿qué tenían de malo? Esas preguntas no se hacen. Pero, o sea, ni siquiera con unas preguntas malas, o sea, era así como de, ya me acuerdo bien, pero lo más equis del mundo, es de cuando así como de, ay, pues veo que te queda poca agua, ¿quieres más agua? Algo así, como le pregunto, si quiere más agua, si ese es el agua que se está tomando, es la que quiere. O sea, pero algo así como de, espérame, espérame. Sí, algo súper tonto. Ajá. Y era como de, pero pues sí, él me pudo contestar bien, y supo qué decirme, y tenía una respuesta, no veo cuál es el problema. Y después fue así como de, pues es que tú piensa bien, sí, si te quieres dedicar a esto o no. Y pues, o sea, claramente lo estás haciendo, porque tu papá está en lo mismo, pero no si es lo que tú puedes hacer, ni es lo que tú traes. Y de ahí como que se arrancó, pero fue así como de, Rina, creo que no estás bien, como para decirme esas cosas. Y luego me empezó a sacar también unos temas bien extraños, que yo decía como, ¿qué tienen que ver las peras con las manzanas? O sea, cosas que yo decía, no, esto ya está fuera de. Y que a mí, afortunadamente, la verdad nunca me afectó. Pero sí lo pensé, y así como Alex lo dijo en su video, así como de, si yo no hubiera tenido esa madurez emocional o mental, pues claro que te afecta, y claro que dices como, ay, alguien como él me está diciendo eso, es porque tiene razón, mejor ya me voy a hacer para atrás, o pues empiezas a tener inseguridades, o dudas de lo que haces y todo. Y la verdad es que yo fue así como de, no estoy entendiendo, ¿y por qué uno le dice? Y obviamente ya después de eso, yo ya no estuve en ese proyecto. ¿Te fuiste? Sí, sí, ya fue como de, bueno, ay. Y nunca te habló de que, ¿por qué no estás Tania o algo? No, no, y la verdad ya después de eso, duró muy poco. Ah, y ahora le duró muy poquito. Y, y la verdad es que yo soy la menos, eh, ni aferrada, ni rencorosa, ni nada, o sea, yo lo, lo llegué a ver después en el teatro, lo saludé y todo y así, pero sí también yo decía como de, pues no, o sea, que hubiera pasado si le hubiera hecho caso, o sea, si me hubiera creído, que hubiera pasado. Y la verdad sí me molestó porque. Claro. Pues hay veces que, ok, sí, tienes los años, las experiencias, tal vez te creas un nombre, un, o sea, y te haces de ese espacio como para que te den entrevistas, en este caso, grandes artistas y demás, pero eso no te hace quién para decirle a otros si sirven o no. Y si ellos están trabajando y se están esforzando y todo, bueno, no dependerá de ti, y tú les puedes dar el espacio y la gente decide si lo va a consumir o no. Claro, Lo tuyo es nada más ser ese, ese túnel para llegar a más gente, pero no eres quién para decirle nada. O sea, yo creo que nadie es quién. Y pues, o sea, eso con el tiempo se ve. Al final del día, yo creo que, pues seas cantante, seas bailarín, seas actor y esto, pues el tiempo dice si sirves o no para tu trabajo. Y por eso sí me, sí me dio coraje. Y ya después platicando con Alex, viendo también historias que Sandra Echeverría, que había personajes así que hablaban del tema y que lo compartían y todo. Dije, bueno, creo que no era la única que lo estaba pensando, pero sí me dio coraje. Y pues sí, también de decir como, o sea, de cuánta gente puede llegar a sí verse afectada y decir, sabes qué, pues yo ya, ya no pa' qué le sigo. Bye. Y cuánto talento se queda atrás o cuánta gente fuera de este medio también. Cuánta, cuánta gente se queda sin hacer las cosas porque, porque a mí le dicen, no, sabes qué? No, no me da coraje. Pues te felicito que tuviste siempre la seguridad en ti y no le hiciste caso. Salud. Uh, y mira, las cosas y la vida nos ponen en nuestro lugar a cada quien. Pues de repente perdió todo René Franco. La verdad, sí, y me dio tristeza, me da tristeza porque si era un referente. Sí, claro, 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 claro. Y a mí me gustaba escuchar su programa o ver lo que hacía, o verlos cuando, o sea, los programas que hacía como late nights y cosas así. Y que siento que, o sea, pues sí, que era uno de los buenos. Y ahorita sí digo como, ¿y qué pasó con él? El consejo, el ego y la soberbia son malos consejeros. Sí, que no se les suba la cabeza tampoco. Y si llega alguien y les dice así de no sirves, ¿cómo no? Exacto. Y ahí así. Ve como sí. Trájale, vean como sí. Exactamente. Oye, mi querida Tania, ¿y qué viene para ti? ¿Qué planes tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que te gustaría seguir haciendo dentro de esta carrera? Me gusta mucho el entretenimiento. O sea, es algo que he disfrutado demasiado, así como la bola y demás. Y digo, ahorita yo estoy muy contenta trabajando en multimedios, en lo que estoy haciendo en la bola, en el noti. Pero sí, o sea, si en algún momento, o sea, si yo me veo así en algún futuro, me gustaría hacer como programas de revista o cosas así, pero muy apegada a entretenimiento, comedia, cosas así. Me gusta y la verdad lo disfruto. Y pues ahorita, pues yo soy de esas así como de, pues que la vida me vaya llevando, me vaya sorprendiendo a ver qué es lo que va a pasar. Y pues no sé, o sea, sí me gusta seguir trabajando y pues cada día es como uno nuevo. Entonces, pues a ver que la vida decida y me sorprenda. Pero yo, mientras me sigo. Olifán, ¿estás cerrado? ¿No lo has pensado? Ay, mira, yo cuando veo que ganan, digo, yo mamá y papá, pero yo les prometo que nadie me va a ver nada. Pero en serio. Les compro cosas de camioneta al año nueva. Exacto. Cada año. Pero ya vieron cómo podemos ganar tanto dinero tan fácil. Con B de Burak. Sí, yo sí. Una B aquí. No es cierto, papá, no es cierto. no es cierto, Enrique, no es cierto. No, o sea, no. No, mira, la verdad es que aparte yo también, o sea, si para subir una foto en traje de baño, yo digo como. Ay, mi hijita, tienes un cuerpo, sasazo. Muchas gracias. Pero sí, soy así como de hoy. La verdad es que OnlyFans no me atrevería, porque aparte, obviamente mi cabeza llega muy lejos, así como de, ¿qué tal que alguien dice como, ay, sí quiero ver? Y resulta que son amigos de mis papás o gente que trabaja con ellos y todo. Y digo, híjole, la verdad es que no, no quisiera. Pero luego lo veo y digo, ay, ya uno de pies y anónimo. Aunque sea, aunque sea. Ve de bueno. Yo con ve de bueno. Con ve de bueno. Ahí yo voy a dejar ahí. Con ve de pies. Con ve de pies. Tengo una amiga que se está llevando el medio millón de pesos al mes. ¿Qué? Ay, no, mamá y papá vamos a hablar. Y no enseña la pantufla, y no enseña la pantufla. Y sale vestida y todo. Pues, o sea, sí enseña de arriba un poquito, ajá. Pero la pantufla no la trae. Esa no, o sea, no tiene. Y le barre bien a la cabrona. Oye, es increíble. Ay, hermana, hay que hacer una colaboración. Mamá y mamá, ya la colaboración. Ahora que traigo con mi colaboración, Ahora sí, es momento. Ay, Tania. Pues te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Me la pasé increíble. Espero que te haya gustado la entrevista. Mucho, mucho. ¿Cuál entrevista? Apenas vamos a empezar. Pero ya vamos a empezar. No, sabes lo que te quiero, lo que te aprecio. Sigue cumpliendo tus sueños y nunca pierdas, por favor, ese ángel tan bonito que tienes. Ay, muchas gracias. Yo también me la pasé muy bien y el cariño siempre está y la pasamos re bonito. Sí, sí reviviría esos momentos por las grandes aventuras que tuvimos. La verdad es que sí, sí estaba muy divertido, pero qué padre que la misión. ¿Dónde te puede ver la gente otra vez y tus redes sociales para que te vean? Sí, en todos lados estoy como Tania con Y, Tania Burak, y en Multimedios, en Telediario Espertino, de 12 a 3 de la tarde, y la volea del 6, de 4 a 5 de la tarde. Próximamente en los lipies. Con pedepies. En pedepies. Un beso a toda la familia de Multimedios. Gracias, chicos, nos vemos la próxima, en la próxima emisión, con otro capítulo más, en el Mitch TV, el podcast. Hasta luego. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like, y también comenta, porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices. Además, si quieres más videos, aquí te voy a ver.